Quintana Roo ya arrancó el operativo de seguridad invierno 2015. El gobernador Roberto Borges dio el banderazo de inicio y anunció que elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno fueron destinados a salvaguardar la integridad y tranquilidad de los turistas nacionales y también de los extranjeros. Sabemos que Quintana Roo es un punto de atracción de visitantes nacionales y extranjeros, el más destacado de Quintana Roo y de Latinoamérica y esta temporada de invierno vacacional no será la excepción. Me es muy grato como gobernador el día de hoy dar el banderazo de inicio de este operativo invierno 2015. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!